Y hace un año que me dedico específicamente a talleres de duelo en las empresas cuando se muere un empleado, cuando se muere un hijo de un empleado o cuando hay un empleado que está con una enfermedad avanzada que ya está en final de vida, ahí trabajamos con los compañeros desempleados para que puedan acompañar ese proceso. Y hoy a lo que más me dedico es a trabajar, aparte de manera voluntaria, con personas que están en final de vida. Estamos lanzando ahora una página en internet que se llama enelfinaldevida.com que es para que todas las personas que estén en la instancia de final de vida y necesiten ser acompañados por gente voluntaria en ese momento puedan a través de la página acceder a nosotros y nosotros poder acompañarlos. Y por otro lado también empezar a instalar el tema del buen morir dentro de los medios de comunicación y dentro de la sociedad también. Porque todavía me parece que nos falta mucho para entender, primero que todos nos vamos a morir. Y segundo, cómo transitar esa etapa de las personas que para mí es el momento más importante que tiene la vida y es por lo general el que menos cuidado le ponemos. Porque todavía también nuestra cultura tiende como a negar el tema, niega el paso del tiempo primero, tiende como a enquistarnos a todos en una eterna juventud y a negar el paso del tiempo niega la muerte también. Yo creo que las personas todavía no morimos todo lo bien que podríamos morir. Así que parte del sentido de este sitio que estamos armando es empezar a generar conversaciones distintas para que humanicemos y naturalicemos la muerte. Así como hablamos de la vida, del casamiento, de la facultad, de los trabajos y todo, empezar a incorporar a la muerte como estaba en su momento. Creo que hace años era mucho más natural y hoy la gente tiende a morir sola, con miedo. Antes la gente moría más que ahora, sí. En realidad, sí, moría más. Ahora son más los que mueren, pero para mí que no mueren como deberían morir o como deberíamos morir. Así que bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo y esto de poder empezar a hablar de la muerte en el ámbito corporativo también está bueno porque las empresas hasta el día de hoy tienen un montón de actividades que hacen con sus empleados, pero cuando se muere un empleado por lo general, más allá de hacer las cosas legales con los familiares y cosas de seguros y demás, era muy difícil que hablaran de eso con los compañeros afectados emocionalmente. Y hoy empezamos con Telecom y ya hay varias empresas que se están sumando y es muy interesante lo que genera en los compañeros de la persona fallecida porque primero que sienten que la empresa los empieza a considerar como personas y por otro lado la empresa tiende a ser un ámbito laboral en el cual, un ámbito físico en el cual nos pasamos la mayor parte de la vida, por lo menos entre los 18 y los 65 años, nos pasamos en promedio entre 8 y 10 horas por día en la empresa. Y que ese ámbito donde más tiempo pasamos en la vida no incorpore la muerte era como bastante contradictorio. Así que estamos haciendo como una experiencia bastante interesante y muy bien aceptada por las empresas y como buenos resultados también en los empleados, en cuanto después al rendimiento, la motivación, el reconocimiento hacia la empresa y demás, que está bueno. Así que empezar a humanizar el tema de la muerte en el ámbito empresario nos parece que es algo bastante disruptivo e innovador también. No conocemos otro lugar donde lo estén haciendo. Y Tomás, ¿qué crees vos que fue lo que te llevó a estar en esto hoy? ¿Cómo derivaste en esto? De hecho, yo me vuelco a lo social hace 15 años por una búsqueda espiritual. Como que lo social es lo que más me permitía trabajar mi espiritualidad. Y a partir de ahí tuve una experiencia con mi propia muerte de sentir que me estaba muriendo y no me gustaba lo que estaba viendo. Sentía que había cumplido con todo menos conmigo mismo. Y a partir de ahí fue que, bueno, después de varios años de lucha interna y de miedos y demás, solté el que dirán para empezar a ser quien soy y a partir de ahí hacer esto que hoy siento que es lo que vine a ser, ¿no? El poder trabajar con las personas al final de vida que para mí es un espacio de mucho aprendizaje y de mucha vitalidad y de mucha vida también. Gracias. Desde ahí fue que me volqué. ¿Qué sería, digamos, qué es para vos lo fundamental en ese momento? Que no es providencial porque tiene una madre internada en la venta y yo ahora mismo te escucho y digo, bueno, Dios y el cielo siempre pone el momento. Para mí, por lo menos de mi experiencia, lo más importante es estar con la persona y escucharla. Escucharla y acompañarla y escuchar con muchas veces el silencio, ¿no? Porque tendemos en general a proyectarle a esa persona nuestros propios miedos y nuestra propia poca elaboración que tenemos de la muerte. Y eso la gente, la persona cuando ya siente que se va a morir y conecta con su propia muerte y la acepta, ahí entra un estado de conciencia que es como mucho más, para mí, verdadero. Ahí perciben cosas que van mucho más allá de los sentidos físicos. Y ahí también sienten si quien está acompañándola está preparada para ese. Y si sienten que no, terminan como, se invierte el proceso. La persona termina como cuidando a la persona que está. Recién hablaban de los chicos y los niños, desde que nacen hasta los 7 u 8 años, es impresionante cómo trabajan con la muerte y la conexión que tienen con la muerte. Yo he estudiado mucho de los chicos que tienen cánceres y que se van a morir. Y a veces los chicos terminan cuidando a los padres, porque los padres lo que hacen es, le proyectan a ellos todo lo que no pueden trabajar. Y para mí traen como un recuerdo previo de que realmente son seres que trascienden lo físico y la verdad que mueren en ningún lugar que es increíble. Desde un lenguaje simbólico, como te hacen los chicos a través de los dibujos y colases, te dicen cuándo se van a morir y cuán conectados están con su propia muerte. Entonces, por eso cuando yo escucho que la gente dice que los niños están en un periodo de adaptación, cuando viene o cuando empieza el colegio que está en un proceso de adaptación, yo me pregunto si en realidad uno está en un periodo de desadaptación, de dejar de ser quien realmente es para empezar a ser alguien que no es, pero que el sistema quiere que sea. Por eso cuando los escuchaba hablando de esto de la nueva pedagogía y demás, que bueno, y coincido con vos que en realidad con lo que tenemos que trabajar es con los adultos, porque nosotros somos los que estamos, los que impedimos a los niños que sean. Trabajando en escuelas y tantas situaciones de muertes de niños, de padres, y los docentes y los adultos, es muy difícil trabajar en el tema de la muerte. Eso no se trabaja, está pasando y pasa mucho. Hace un tiempo los dos temas tabú que había eran el tema sexual y el tema de la muerte. Hoy el tema sexual para mí ya está totalmente exacerbado, pero el tema de la muerte sigue siendo un tema tabú del cual no se habla ni pocas veces los preparan. Hay muchos bebés donde hay muertes prematuras, que también es como que pasó mucho en este último tiempo, y no se sabía qué hacer desde la dirección, desde la supervisión. O sea, no se sabía qué herramientas tenían. Sí. Sí, lo bueno de esto también que estamos creando en internet es que... A ver, yo hace 11 años que hago esto y me preparé en el Hospital Tornudo. Tengo una formación desde ahí bastante interesante con gente que para mí es pionera en esto y que son como mis grandes maestros. Pero lo bueno que va a tener esta página es que es un ámbito que está hecho por gente de la sociedad civil. Ninguno estamos vinculados a la profesión de la medicina y no tenés como ninguna institución intermedio. O sea, no es que vos podés llegar a través de un hospital, de un hospice, de la iglesia o de lo que sea. Acá llegas directamente y lo pide la persona que está en la instancia ya de final de vida. Con lo cual es un puente entre buen morir y gente capacitada y quiere acompañar ese proceso que hoy no hay. Así que desde ahí también está bueno porque mucha gente que hoy está sola muriendo, cuando se entere que existe un espacio donde hay gente que puede ir de manera voluntaria, que está preparada para acompañar, yo siento que eso va a traer un alivio bastante interesante que va a paliar mucho el sufrimiento, que es lo que muchas veces tiene la gente en final de vida. Porque el dolor hoy por hoy con la medicina se puede trabajar, dicho la medicina paliativa justamente se especializa en trabajar en el dolor físico. Pero el sufrimiento es algo que muchas veces no se trabaja y que la gente se lo lleva. Tomás, vos dijiste que en general van a escuchar, pero le van dando un tipo de conocimiento espiritual o recién a partir de que el enfermo de alguna manera lo va pidiendo. Sí, la idea es ir a escuchar, no ir ni a ceremoniar ni a compartir lo que yo creo que es la muerte ni lo que pasa después si es que siento que pasa algo o no, sino que simplemente estar receptivo a lo que la persona trae y necesita. Por eso, en realidad muchas veces las conversaciones que se dan es una conversación desde el silencio también, donde tenés como que percibir e intuir cierto estado de la persona para ver qué es lo que necesita la persona y no tanto qué es lo que yo le quiero decir. Por eso, lo entendí clarito, pero a lo mejor te dan algún pie para algo y a partir de ahí alguna palabrita o...? No, si la persona da pie, está buenísimo abrir una conversación en función de la que la persona traiga, pero siempre es desde la perspectiva de la persona y no tanto desde la mía y que es todo un ejercicio porque tendemos muchas veces a ir y decirle el libreto que nosotros tenemos y lo que nosotros pensamos que es. Y mi experiencia hasta ahora es que por lo general cuando se acompañan estos procesos se acompañan mucho desde un plano intelectual por cosas que se leyeron, pero pocas veces desde un plano intuitivo por cosas que se vivieron. Y para mí eso es una gran diferencia, ¿no? La mecánica, por ejemplo, es estas dos horas, tres horas... Eso es lo que la persona necesita. Juan, yo el desapego de mi madre, que duró unos cinco días, lo trabajé con mantras, ella era concertista y fui con las obras de Mozart, que era su preferido, y yo todo el tiempo le hacía escuchar la música y había una conexión. Ella estaba, como no hablaba, pero había una conexión entre esa música y los mantras y las meditaciones. Entonces yo les decía, vamos a meditar, y la meditación se sentía en la persona, yo sentía el alquimio en su rostro, como la entrega. No sé si ustedes trabajan con la apoyatura de la música, pero los mantras y las meditaciones, en ese proceso, que yo sin tener ningún tipo de conocimiento, ¿eh? Lo hacía con los conocimientos que yo traía, y digo, bueno, ¿cómo voy a acompañar este proceso de desapego? Pero en un momento le dije, vino Juliana a darte la comunión, pero me tenés que dar una señal de que querés recibir la comunión. Porque ella me decía, no, no va a poder, no va a poder, me decía la persona que venía a traer la comunión. Y le digo, darte una señal, y ella levantó las cejas. Y dije, ya está, me está escuchando, me está escuchando. Fue una experiencia de amor, ¿no? Sí, sí, es lindo. Y yo siempre digo, la gente que tiene la posibilidad de acompañar a un familiar, en tanto que en cuanto al familiar no esté sufriendo mucho físicamente, porque a veces el deterioro físico es difícil de transitar, pero si eso está cubierto, es una bendición poder estar con alguien en final de vida. Igual también, siempre decimos que William Blake es un escritor inglés, ¿no?, del siglo XIX. Él decía que los seres humanos tardamos mucho tiempo en morir. Él hablaba, que yo coincido que las personas que realmente viven la vida tienen muchas muertes en vida, ¿no? Como que vamos cumpliendo ciclos donde morimos a uno para que pueda renacer. Y también hay que ser muy valiente para vivir la vida en ese lugar, porque por lo general las personas estamos siempre... Lo único que cambia es el cuerpo que va envejeciendo, pero internamente siempre seguimos siendo la misma persona. Entonces, me parece que la muerte física debería ser como la culminación de varias muertes previas que tenemos en vida, que para mí significan que como que vamos evolucionando y vamos cambiando, ¿no? Y eso es un síntoma de que estamos vivos. Porque la gran mayoría de la gente creo que nos pasamos más sobreviviendo que viviendo. Como decía alguien, un escritor decía una vez, no hay que limitarse simplemente a existir, también hay que vivir. Y para vivir hay que ser muy valiente. Porque podemos pasar muertos en vida, total, y en algún momento la muerte nos va a venir a buscar y nos vamos a dejar de respirar. Pero eso no quiere decir que hayamos vivido, que hayamos honrado nuestro paso por este mundo. Pues yo soy el escritor, que si no son muertos, que en su calma tumba las más disfrutan, los diez muertos son los que el alma muerto tienen y aún viven todos. ¿De quién es Diego? ¿Quién es? No me acuerdo. Es un poema, sí, claro. Hoy nos contaba Zuli que ella trabajó en Estados Unidos con algo que me parece similar. ¿Zuli? Sí, yo trabajé acá en el hospital de niños con chiquitos, con SIDA, en el tiempo en que nunca llegaban a los dos años, o sea, se nos morían. Mirá yo como decía, se nos morían. Se nos morían entre que nacían ya infectados por el canal de la mamá y antes de los dos años se morían. Y se morían solos porque los papás o eran adictos que ya estaban internados para morir, o con SIDA, o en la cárcel, o que ya habían muerto. Así que todos esos chiquitos se morían solitos. Y una de mis dos hijas son médicas, pero la más chiquita, me dice, estaba haciendo la residencia justo ahí en el Gutiérrez, y me dice, mami, hay uno que es un Cristito, ¿no lo querés acompañar? Y bueno, yo siempre digo que sí, ese es un problema que tengo, además de otros muchos. Y entonces lo acompañé al Miguelito y tuve una relación con él súper especial porque en ese momento estaba en un congreso en Montevideo y él me llamó con la mente. Yo ya había cambiado mis pasajes para quedarme más porque estaba divino. Entonces digo, ay, me quedo unos días. Bueno, no me quedé nada esa misma noche, me salí volando y cuando llegué, él murió conmigo. Entonces, eso me quedó. Y después, cuando llegué a Estados Unidos, había una enfermera, yo trabajaba de organizadora de la comunidad, pero en el sistema de salud, eran 14 hospitales, el sistema donde yo trabajaba. Y una enfermera, un inmigrante, le dijo, no te vayas porque me estoy muriendo. Y entonces ella le dijo, bueno, pero tengo un enfermo grave, vengo en dos minutos. Se fue y cuando volvió, él se había muerto. Entonces, en Estados Unidos trabajan muchísimo en equipo. Entonces llamaron a los chaplains, que son unos que es una carrera que tienen como de seis años, que estudian todas las religiones y todos los caminos espirituales para poder asistir a gente que tuvo accidentes. Entonces, trabajan para la policía, los bomberos, los hospitales, para ese sesgo. Estaban esos, estaban las enfermeras que habían tenido ese problema y estaba yo como organizadora de la comunidad para ver si podía organizar un sistema de voluntarios. Entonces, lo hicimos de esta manera. Las enfermeras nos llamaban a nosotros, al teléfono, a la persona que atendía el teléfono del equipo, 24 horas antes, o 48 horas antes, que el médico había dicho, le quedan 24 horas o 48 horas a esas personas que ya estaban muriendo. Los ponían en un lugar especial, con una música muy suavecita, con todo el cielo pintado con cosas muy preciosas, y una televisión muy grande donde pasaban unos videos que había hecho George Clooney y con una música de bajo o de Mozart o de qué... Y todos tenían que ver con el descubrimiento, el despertar a una nueva vida. No, porque eso es bien gringo, ¿no? No es el asunto de que se mueren para terminar algo. Ellos se mueren para festejar su vida y salir a una cosa nueva. Entonces, eran, por ejemplo, patitos chiquititos que salían del huevo y los veías ahí, uy, ¿y ahora qué hago? O animalitos así que salían a la vida, o flores que se abrían a la vida, cosas así. Bueno, eso lo tenían todo eso. Y después, nosotros, yo armé un sistema de cada tres horas, cambiaban, rotaban los voluntarios. O sea, no era pesado para nadie, pero de noche y de día, hasta que esa persona se iba, iba a tener a alguien. Y era solo para personas que no tenían a nadie. Pero, ¿cómo es tu nombre? Lucía. Lucía, aprendí esto con respecto a tu mamá. Cuando están en coma, escuchan. O sea, hay que hablarles aunque estén en coma, porque hay muchos que, aunque el médico dice, le falta siete días, o un día, o una hora, uno se va cuando se le antoja. Esa es mi experiencia, que el médico dice. Bueno, y después, también que hay muchos que no saben que están muriendo. Yo tenía mucha gente, chicos, gente de la calle, que, por ejemplo, yo veía como estaban en coma, pero ellos seguían bebiendo, o fumando, o masturbándose, o lo que sea que hacían en la calle. Entonces, uno se da cuenta que no, no se dan cuenta que están muriendo. Pero ellos, como escuchan, sí, uno, eso es una diferencia con tu trabajo. Yo sí hacía intervenciones en el sentido de que les hablaba, les explicaba que yo era su amiga Zuli, que iban a venir otros amigos, les hablaba así como, qué sé yo, había gente más sacralizante que los chaplains, tenían toda una bolsa con todas, el Corán, esto para los musulmanes, para los judíos, para los católicos, y unas les leían, otras qué sé yo, pero bueno, yo no soy así. Entonces, yo les hablaba como si fueran mis amigos, y les decían, bueno, yo soy tu amiga Zuli, que vino para estar en este momento tan especial para vos, y vos te podés ir cuando quieras. Y yo les repetía mucho tiempo eso, como abrirles la puerta, ¿no es cierto? Y entonces, tengo muchas experiencias de personas que aún estando en coma, que es lo que ella contaba de las cejas, en un momento dado es como, me agarraban la mano y veías como las lágrimas le caían, porque se daban cuenta, me estoy muriendo. Y yo les decía, yo estoy en el hospital, y vos estás en el hospital. O sea, cada uno tiene su forma de decir, ¿no? Pero eso marcó mi vida muchísimo. Yo tengo otro sentido de la vida y tengo otro sentido de la muerte. Para mí es nada más que una puerta que vos te pasás así, te vas... La muerte no existe como un final, ¿no es cierto? Y bueno, muchas personas también te hablan con la mente y te... Por ejemplo, tengo una experiencia de una Susan que... Yo no tenía que ir, yo tenía todo el sistema armado para que vayan otros, y en una de esas, Susan, 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 en mi cabeza. Y yo tenía una reunión, bueno, al final llamé que no iba a ir a la reunión y me fui. Y le digo, pero Susan, que estaba muriendo, estaba boqueando. Le digo, pero Susan, si de acá estás con tu amiga Leslie, ¿por qué me estás llamando? No sé. Y nada, ella no me dijo nada. Le digo, bueno, yo te digo algo, yo me tengo que ir a trabajar. Pero te quedás con ella y después van a venir otros amigos también, hasta que vos decidas irte. Y yo bajé en el ascensor y cuando bajé en el ascensor, antes de salir del hospital, me llama la Leslie y me dice, acaba de morir. O sea, yo no sé para qué ella quería que yo estuviera ahí. ¿Entienden? Yo no entiendo eso, pero no puedo explicarlo. Pero sí que ellos se comunican, que escuchan, y es un momento sagrado. Vos veo que sonreís, tenés una experiencia. No, 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 pero es así. Sí. Que escuchan y que sienten es cierto. Está bueno. Por eso en esos momentos cuando a veces ya la persona no siente más o la gente cree que no sienta o que no escucha, también está bueno para decir cosas que tengamos pendientes. Porque a mí me pasó también de familiares que por ahí le terminan de decir todo lo que le querían decir, que por lo final son cosas que le quedan pendientes, ¿no? Y una vez que termina, después la persona se muere. Entonces, entender también para mí, trabajar la humildad de decir, la ciencia lo que sabe es, la ciencia llega hasta un plano nomás. Pero después hay un montón de cosas que pasan que me parece que trascienden, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se dan todas estas cosas. Quiero hacer una consulta. Si es al revés, por ejemplo. Estamos hablando acá de personas que no pueden hablar, que no puedo decir en mi caso. Mi madre está lucida, se acuerda de las teléfonas de mis amigas, me dice todo lo que tengo que hacer, que hoy tengo que llegar, puedo decir, al revés, su conciencia, su ilusión. Yo quiero la vida. Yo de esto tengo que salir. Y su cuerpo está en este momento en terapia intermedia. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero ya se da cuenta. Antes de entrar al quirófano se despidió de mí y me dijo como todo el testamento hace tres días, ¿no? Porque tenía mucho miedo. Y yo ahí, bueno, con trabajos también energéticos y todo, la calmé, nos despedimos. Pero no nos despedimos porque se iba a morir, yo le decía, sino nos despedimos desde el amor, desde el agradecimiento de todos como madre e hija, ¿no? Pero hoy ya pasa, su cuerpo sigue mal, pero ella como que volvió a decir, ah, sigo acá. Entonces, y eso es lo que la mantiene, justamente, su lucidez la mantiene. Entonces, es muy creyente, muy católica, entonces yo la juro con rezos católicos, porque digo que ella, ¿no? Cuando es al revés, cuando la persona conscientemente sabe que ama la vida y que va, porque estoy segura que va desde ella a poner todo el esfuerzo y él acompaña a los médicos para que todo se resulte bien. Pero el cuerpo, el físico tiene otra respuesta diferente, se le complican cosas. Entonces, cuando es así, cuando es así, digo, ¿qué me estoy haciendo? Más allá del amor, ¿no? Es decir, ¿qué necesitaría? ¿Qué más le puedo? Pensé en llevarle a ella a la ópera, llevarle algo, ella le encanta leer hasta hace dos semanas atrás, veía más que yo. Es impresionante. Entonces, pero claro, quiere silencio. Me dice, cerrá la puerta, necesito silencio. La veo que está con él. Ayer fue él que le tomó la mano del silencio y le decía, hablame. No estoy acá desde el silencio, pero hablame. Es como que ella, al contrario, en vez de estar en silencio, la hablar la conecta con la vida. ¿No? ¿Qué, qué, no sé, qué más? ¿Qué, desde qué lugar? No, para mí, si puede hablar, está buenísimo porque ella te va guiando a vos también lo que vas necesitando en ese sentido. Entonces, desde ahí ves. Y si está aferrada a la vida, está aferrada a la vida. Y yo siempre digo, por más que los médicos digan que le quedan tanto tiempo de vida, que eso es algo que para mí aborrezco bastante. Cuando los médicos te dicen que te quedan dos meses o tres meses y te sentencian cuántos días te quedan de vida, me parece que es parte de la soberbia que tenemos los seres humanos de decir cuándo la gente se va a morir. Porque ha pasado en paliativos en el hospital Tornú, que llegaba gente con un cronótico de vida de tres días y duraban cuatro meses. Por eso la medicina no tanto del curar sino del cuidar. Cuando la gente la empieza a curar en otro lugar muchas veces se sana y vive mucho más tiempo de lo que hubiese vivido si seguían curándola desde la ciencia. Lo cual está buenísimo también, pero llega un punto que la gente necesita otro tipo de cuidado. Acá siempre dicen, y lo he escuchado y lo he estudiado bastante, que se vive hasta el último momento que una persona está viva y la esperanza nunca se pierde. Por más que te digan que te queda poco tiempo de vida, siempre la esperanza y la persona merece para mí ser acompañada en ese lugar. Es algo que la persona misma te diga, bueno ya está, pero internamente cuando una persona ya decide que llegó, de ahí ya es muy poco lo que le queda. Por eso cuando la gente dice, vení que te quiero decir algo porque siento que me queda poco, prestemos la atención porque realmente le queda poco. Yo he tenido gente que le ha pasado eso, que decían, vení a verme que estoy y la persona está amigo mío. Y entonces le pasó como una hermana, la hermana vivía 200 kilómetros y le dije, bueno dale, bancame que el fin de semana voy y cuando llegó ya se había muerto. Entonces cuando te dicen, vení que me queda poco, eso es un buen índice. Te quiero preguntar, te quiero preguntar. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te quedás vos con toda la tarea que haces? ¿Qué recursos tenés para estar bien y seguir ayudándote? ¿Qué alimentas? ¿Qué es lo que produce en vos? ¿Te decae cuando más gente? No, al revés, a mí me potencia. A mí cada persona con la cual estoy y dedico mi vida a esto. Estoy todo el día trabajando con mi propia muerte y con la muerte de las personas. Entonces, dedico mucho tiempo también al silencio, a la vida. ¿Pero no te decae? No, para nada. ¿No te angustias cuando alguien se va? Me llena de vida. Una persona en esa instancia me llena de vida y salgo pero totalmente agradecido. De vuelta, nunca me tocó acompañar a mi, ni a un hijo, ni a un hermano, ni a un padre. O sea, nunca acompañé a alguien muy directo a mí que seguramente será diferente. A lo mejor tenés que pensar, digamos, recurrir a otra persona para que lo atienda. Y seguramente, si fuera así que nunca me pasó por ahora, ahí veré qué hago. Pero hasta las otras personas que he acompañado, si bien algunas fueron familiares, pero más de tíos o primos y demás, después es toda gente con la cual tiene un vínculo aparte muy fuerte a nivel afectivo y emocional. Y el vínculo ese sigue más allá de su muerte. Así que entre la vida y la muerte, la experiencia, es amorosa, es de amor. Es decir, y yo te hablo de haber despedido a mi madre cinco días donde no me moví de esa cama. Y fue una experiencia, fue una conexión profunda con el amor. Yo no la recuerdo con dolor, la recuerdo como que fue una experiencia absolutamente de conexión amorosa. Y en la madrugada que ella murió, fue con una meditación. Bueno, vamos a meditar juntas. Y ella, yo me quedé dormida y bueno, y ella despegó. Pero es acompañar en el desapego. Por eso es que cuando uno tiene la vida espiritual y cree que la muerte es un pasaje a una nueva vida, se genera, no sé Juan si vos... Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Podría ser Juan también. Es una conexión, es una experiencia muy ligada a un amor muy puro, muy profundo. Entonces, es como que uno renace a una nueva vida. Este es el testimonio que yo puedo dar, ¿no? Porque me pasó con mi madre y no hay vínculo más cercano que el vínculo con la madre, ¿no? Y sentía que el oído, a ver Tomás, es lo último que pierde la persona, ¿no? Puede perder otro signo vital, pero el oído no. Entonces, uno sigue hablando y a veces no dando discurso de vida ni nada, sino simplemente sentir esa cercanía en que el otro está. y mi sobrino vino a su nieto a dar un concierto de guitarra. Y se creó ese clima muy profundamente espiritual. Profundamente. Entonces, cada uno de los nietos daba lo que podía de acuerdo a su talento, ¿no? El médico que controlaba, el otro que cantaba con la guitarra, mi hijo que hacía otras cosas. Y se creó esa comunión, pero en una experiencia de amor. Yo creo que es muy importante que preparemos esto. Me hiciste acordar también... Mi mamá era andaluza y cantábamos juntas canciones de esas de las cosas del querer. Mi papá y mi hermano fallecieron en un accidente hace muchos años y mi mamá entró por una caída, supuestamente no estaba enferma ni nada. En algún momento entró como en un estado y ella estaba haciendo así. Y yo pesqué que lo que estaba haciendo era palmas. Entonces, me acerqué y empecé... Entonces, empezaba yo a cantar la canción y ella la terminaba. Y entonces, después, ella empezaba con una canción y yo la terminaba. Y estuvimos así toda una tarde. Yo tuve una relación muy conflictiva con mi mamá. En ese momento, lo único que había era ese chorro de amor entre su corazón y el mío. Muy impresionante. Y una alegría, donde yo sentí que ella por fin iba a poder irse con su hijo y su marido, que habían muerto 30 años antes. Y entonces, lo que le dije fue, mamá, te libero. Te libero. Eh... Podés irte cuando quieras. Y seguimos un rato, casi toda la tarde, ¿te acuerdas de esto? Yo hablaba. Y ella me seguía haciendo palmas. Al día siguiente murió. En verdad, al día siguiente hizo un paro cardíaco. Y era exactamente el día del aniversario de la muerte de papá y de mi hermano. Lamentablemente, la resucitaron. Esto fue el 4 de mayo. La resucitaron. Recién murió el 18 de mayo. Frente a mi desesperación de que la dejaran ir. Y frente a los médicos que decían, lo que tenemos que hacer es resucitarla. Y yo no me podía hacer entender que lo que ella quería era otra cosa. Pero eso fue como la parte feita. Pero la parte maravillosa y en mí de reconciliación con la muerte, fue justamente esto de poder acompañar desde este lugar. Cuando tú... Perdoname, pero lo que yo siento cuando vos decís que tu mamá se siente viva, es que tu mamá está viva. Y tu mamá va a dejar este cuerpo viva. Y esto es una celebración. Nadie te va a quitar la tristeza de la ausencia del otro. Porque, viste, después extrañamos. Todavía hoy yo siento, pucha, si estuviera la vieja en esto, qué bueno que sería. Pero es esta cosa, ¿no? Es conectarnos que uno... Yo quiero morirme sana. Y me parece que tu mamá, más allá de lo que el cuerpo ya, después de los 91 años, tendrá, está eligiendo eso. Y que si vos soltás, ella hará lo que tenga que hacer. Y vos, yo, me quedé como amorosa conmigo. Porque la muerte siempre había sido una especie de maldición, ¿no? Porque fue un accidente, de golpe, ¡tum! Mi papá y mi hermano desaparecieron. Entonces, esto fue una gran reparación. Y creo que es un momento... Yo a veces, pocas veces, pero he acompañado con reiki a personas a bien morir. Y es una experiencia prodigiosa estar en ese momento. Te das cuenta de que la vida nunca termina. Nunca termina. Hay libros muy interesantes, no sé, seguramente lo habrán leer, de La Rueda de la Vida. De Elizabeth Cure Ross. Como que ahí también hablan de distintos momentos antes de morir, y de, a lo mejor, la aceptación. Es que tu mamá en ese momento. La Rueda de la Vida. Es que la Rueda de la Vida. Desde ello, al final, sí, hay como seis momentos antes de morir. A lo mejor tu mamá está como que luchando por seguir viviendo. A mí me tardó mucho cuando murió un joven y yo no entendía nada. Yo tenía veinte años y tenía que estar al lado de una persona muriéndose. Y donde aprendí todo esto. A la fuerza. Y después, bueno, lo viví porque, bueno, me tuve la enfermedad terminal. Yo tuve la misma enfermedad. Y sigo viva y sigo reviviendo. Y tenía otro lugar. Mirá que veo. Cambiaste el árbol. Sí. Así que veo. Para tus descendientes. Eso creo. Hay algo que puedo aportar. También que yo viví en experiencia propia. En cuanto a lo que me dedico. Que es trabajar con alimentos. Que la muerte no pasa nada más en el ser humano. Porque justamente somos una convergencia de células, de movimientos. Entonces, no está bueno también centrarse en el ego de que nosotros somos los seres que morimos. Como decían los chicos en la creación azul. Promover la vida de los animales. O sea, me caen y mueren. Y yo lo viví a través de la alimentación. De poder valorar una simple hoja de cómo moría cayéndose, perdiendo la fuerza. Esa traducción también de, bueno, algún ser humano se va secando, se seca, se seca, se seca. Cada vez se derrumba. Lo mismo le está pasando a la estructura de la hoja. Lo mismo le está pasando a la estructura de una, de una hortaliza. Entonces, empezaba a durar la vida también desde lo más simple, lo más... El alimento. Y que todos los días estamos en esa decisión. De mantener vibración en células vivas. Mantener menos cantidad. O, justamente, matar todo. Y por eso también la alimentación que llevo hoy día a ser un año y medio. Y la que promuevo y la que trato de difundir. Justamente es, se la llama popularmente alimentación viva. Porque es poder mantener la vida de todos los seres vivos. Y las pequeñas cositas que nos rodean. Para así también nosotros mantener la vida interior. Pues nos comprobamos lo mismo. Entonces... Esa conciencia de... Bueno... No te hable tanto miedo a la muerte. Porque también estamos exponiendo a la muerte al diario. Muchas cosas. Son parte de nosotros. Y está bueno también promover la vida y todo eso. De hecho, en el hospital hasta en la misma madre la están alimentando muy mal. Porque le están dando carne... Ya le pedí carne novedera más. Carne, pollo... Y nada de verdura. Y hoy... Ayer le dijo mamá... Emma te llevó un batido de frutas de cubos. Sí, sí, traeme. Se está debilitando con la alimentación que está teniendo en el hospital. Porque ella es de comer bien. Y esto de poder empezar a tener los vitaminas y nutrientes que el cuerpo tiene también. Es decir, hay todo un sistema. Así como el sistema médico. La conciencia del sistema médico tiene que cambiar. Yo también pensaba cuando hablaba con las empresas. Trabajo en dos empresas como coach. En donde uno de los problemas que he escuchado y he recepcionado de gente. Que se me murió mi abuelo y no me dejan ir. No, me pierdo el día. No me están dando el día por mi abuelo. Porque es solo papá y mamá el día de vuelo. Es decir, el sistema que uno está hecho desde los recursos humanos. O alguien con el tema de las inundaciones. Tuvo un hijo que estaba mal. Que estuvo con tuberculosis. Un operario. Y no lo dejaban salir. Estas cosas que terminan deshumanizándonos. Y esto, ¿no? No entrando en contacto con los más vitales de nosotros. Entonces, tanto el sistema médico, la alimentación. Como el sistema de las corporaciones. Me parece que hay muchos en esas palabras. Sí, que no dejan hacer sistemas conformados por seres humanos como nosotros. No son entes abstractos que están ahí en una nebulosa. El sistema médico es cultural. El corporativo lo mismo. O sea, todos tenemos... No sé, para mí es... Todas veces lo que... Trato como de tampoco alivianar lo que es el trauma de la muerte. Es importante que hay distintos tipos de muertes. Yo trabajo también a veces en procesos de duelo, ¿no? Y cuando se te muere un hijo. Se suicida un hijo tuyo. Tenés muertes como un poco más... Este... Porque si no como que parece que todo es... Somos todos seres de colores y demás. Y la verdad que hay cosas también que está bueno saber que pasan. Y hay que conectar. Y hay que transitar también, ¿no? Y que así como está la luz, está también la sombra. Y están nuestras cosas no resueltas. Y están nuestras proyecciones. Y está... Porque también... También tenemos eso los seres humanos, ¿no? Entonces... Este... Por eso digo que para trabajar con gente de final de vida, hay que hacer todo un trabajo muy fuerte con uno mismo de integrar también. Nuestras propias luces, pero sobre todo nuestras propias sombras. Para llegar a ser después individuos completos. Que puedan transitar dentro de lo posible una vida medianamente consciente, ¿no? Porque en la muerte, para mí, se abren cosas muy profundas. Que si nosotros no tenemos medianamente... Este... Transitar con nosotros mismos, es muy difícil que podamos acompañar Desde que una conciencia para mí más despierta, ¿no? Este... Porque bueno, somos un entramado de un montón de cosas. ¿Vos cómo te llamás? Diana. Diana que te decía que... Que tu mamá está viva. Que por eso... Bueno, yo... Tengo mi mamá que tiene 92. Y entonces ella está perdiendo la memoria cercana. Pero sí, ¿ves? Todos los días es una cosa muy rápida. Y generalmente, yo hasta este momento pensaba como todo el mundo que es algo doloroso cuando la gente o tiene Alzheimer o pierde la memoria. Pero a través de mi mamá me estoy dando cuenta que nosotros vamos a olvidarnos de todo. Y en este caso, hay... Ella... Ella se está ayudando a sí misma con este proceso de olvidarse de las cosas inmediatas. Porque se acuerda de cuando era chiquitita, pero... Si yo le digo, bueno, te dieron de comer hoy, eso pasó hace media hora, ella no se acuerda. ¿No es cierto? O sea, se está olvidando porque está yendo a un lugar, a un estadio, ¿no es cierto?, de su vida, donde no tiene que acordarse de nada, se tiene que olvidar de todo. Y yo digo, ah, qué bien, vamos bien. Entonces, en vez de ponerme triste y desesperada, porque mi mamá no se acuerda, que además tiene otro ventaja increíble. Mi mamá es una asmática crónica desde los diez años con tres enfisemas. Ahora, como está olvidada de quién es, se olvidó de que tiene asma. Y yo les digo, la torre de control es increíble. Mi mamá hace dos meses que no tiene nada de asma. Cero. Nunca la vi a mi mamá respirando como ahora. Y es porque se olvidó que tenía... Es increíble el proceso. Asistir a eso es realmente como un curso acelerado de sabiduría de la vida. Te vas enterando de las reglas. Ah, era así. Ah, era así. ¿Entendés? Es algo increíble. Para mí es fascinante el tema de darse cuenta de la vida a través de todas las experiencias a las que la vida nos expone. ¿No es cierto? Y otra cosa que yo creo que les ayuda mucho, que no sé si tomas tu experiencia, es que después los vienen a buscar los parientes. No sé si los parientes o los angelitos o qué. Y entonces ellos van pasando naturalmente. Hay gente del otro lado. No es que están solos ahí y se van a la nebulosa. Y ellos lo dicen, ellos hablan con esas personas, con esos seres. ¿No es cierto? Entonces siempre vamos a tener esa protección, esa ayuda y todo eso. No es que nosotros, los hijitos, somos los únicos que vamos a estar. Vale, mami, ¿estás bien? No. El otro lado también están. Dicen que según tus creencias es lo que se te aparece cuando... Segura vez. Así dicen. Un libro muy interesante para mí para estudiar es el Bardo Todol. ¿Qué tal? Bardo Todol, que es un libro que tiene más origen dentro del budismo, pero que tienen toda una... Ellos han estudiado la muerte, para mí es un lugar bastante más profundo por ahí que estos libros que están buenísimos, pero para mí llegan a un nivel más superficial. Estos tipos se meten en algo que... En lo que viene después de que aparecen todos tus sedes y toda la parte que conocemos. Y es interesante. ¿No es el libro tibetano de la muerte? Sí, sí, sí. Es este. No. El libro tibetano de la muerte, de Soja del Rinpoche, es como ese, pero al jornado más occidente. El libro tibetano de la muerte, o el Bardo Todol, es este. Que hay una edición de... Waze. No, no. De... Ah, se me fue. Es un tipo... Que fue el libro occidental, que fue a principios del siglo XX, estuvo con ellos. Este... Y eso le tradujeron esto a los manuscritos a... No, Waze también para mí tiene como una cosa que está buenísima, pero bastante superficial en cuanto a cómo trata el tema de lo que pasa entre una vida, entre que te morís y volvés a nacer. No. Este es otro. Este... Lo que vos decís es el de... Brian Waze. Sí, pero no. Yo no digo. Ah, ok. El de Evan Waze. Ese, Evan Waze. Ahí está. Ese. Evan Waze. Evan Waze. Ese tiene uno, y hay uno que está prologado por Carl Jung, que fue un psicólogo también bastante interesante, que se metió con todos los arquetipos y demás. Esa edición es... Pasa que tiene un nivel de complejidad que... Nada, para mí... Complejo, ¿no? Pero bueno, que creo que tiene mucha información que puede ayudar también. Ellos trabajan mucho con lo que pasa entre... Supuestamente desde que te morís. O sea, antes de morirte, mientras te morís, el post-muerte, y cómo hacer para nacer conscientemente. Entonces... Y tienen todo un trabajo hecho para mí bastante profundo. Yo creo que los pibes ahora, viste, que nacen... Antes nacíamos con los ojos cerrados. Nos decían que hasta los tres meses no podíamos ver, ¿no? Entonces, este... Bueno, y otras cosas antes, cuando te ataban y te bajaban, ¿te acordás? Bueno, yo no me acuerdo. Por suerte conmigo no pasó. Porque si no, él dice que yo soy tutacamón. No. Pero me acuerdo. Y este... Y ahora vos ves los pibes recién... Están en el proyecto. Este... Vas a una nursery recién... Hay recién nacidos y ves que todos los chicos están con los ojos abiertos y yo siento que están escaneando todo el alrededor desde el momento que nacen. Sí. Y es... Es maravilloso el proyecto. Es maravilloso. Es maravilloso. Para mí es... Y claro, ¿cómo no nos vamos a olvidar? Sí. Y cuando nacemos, nacemos sin memoria. Por suerte. Algunos niños traen esas memorias y han contado. Yo tuve una chica que, su nena de seis años, estaba enojada con su hermanito porque él se había olvidado de donde habían venido. Este... Y... Pero... Seguro que es un proceso de sanación. Yo creo que el Alzheimer es un recurso, es un refugio. Sí. Para el... Espero que no me suceda, ¿eh? No es que yo diga... Ah, todo lo largo. Si bien es lo recibo. Pero es más duro para el entorno. Este... No para la persona. Una pregunta. ¿Los voluntarios que trabajan con vos son capacitados por el personal? ¿Quién los tiene? Sí. Esto lo estamos... Todavía no lo lanzamos en la página, pero son todas personas que ya tienen una experiencia previa hecha por lo general en hospice. ¿En hospice? En hospice. Hospicio. Que son casas que se hacen para... Para gente que vaya a... A terminar su vida ahí. Sí, se capacitan ahí. Ahí tienen información sobre lo que es este... Acompañamiento de personas en final de vida. Dentro de equipos de cuidados paliativos. Sí. ¿Acá en la Argentina es como que contaba Zully y cada tres horas rotan? No, no. Eso depende de cada uno. ¿Una misma persona acompaña? Depende, sí. Se... Cumplen horarios, con lo cual no... En estos lugares son con horarios. Acá... ¿Y el general de las personas del monitoreo? ¿Tenés todo? Tenés de... Veintitreinta casi hasta... Setenta y largos. Sí. Más experiencia de vida. Sí, 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 sí. Este... Sí, yo creo también que cada uno es en función... Según la personalidad de cada uno es... Según... ¿A qué paciente podés acompañar? Hay pacientes que... Ah, pero es uno que acompaña a un paciente. Sí. No rotan. Eh... No. No, no, no. Ojo, pará. En estos lugares no. Puede ser... Puede haber un solo paciente que... Con muchos voluntarios que lo van a... Esto que estoy hablando yo todavía no lo pusimos en marcha porque todavía no está lanzado. Ajá. Pero acá sí, acá por una cuestión de recursos va a ser un voluntario por persona porque también, como es para cualquier persona que reside en Capital Federal y en Zona Norte por ahora, este... Se le va a asignar un voluntario a esa persona y... ¿Y esto es un servicio gratuito? ¿Es un servicio pago? Va a ser todo gratis. ¿Y quién lo subvenciona? Es que no hay nada para subvencionar, o sea, no es... Es una página web y a través de la cual la gente que está a final de vida va a ser en un formulario y en función de ese formulario nosotros nos vamos a contactar y va a ir la persona a la casa. A la casa. ¿Que donará tiempo de... Claro, sí, bueno. ¿Ustedes tienen entrevistantes con esa persona o no? Va a haber, sí. Va a haber un formulario donde desde ahí también vamos a saber si la persona... Porque es para gente que ya tiene... Que ya está en una instancia de final de vida, que ya no tiene ningún tipo de intervención desde la ciencia. Ya no hace más quimioterapia, no hace más radioterapia, ya no hace... No hace más nada el curar, sino que empieza más la parte del cuidar. Ahí es donde intervenimos nosotros. ¿La idea es trabajar...? Sí, hablamos después. No, sí. ¿Estás pensando si la idea es trabajar con estos pacientes que ya como despidiéndose de la vida o se trabaja y se acompaña también a los más cercanos? Con los dos. Tienen que transitar también esta despedida, ¿no? Es a los dos. Es a la persona que está en final de vida y a los familiares más afectados emocionalmente. O sea, el voluntario o la persona que está trabajando con la persona que se está yendo, trabaja simultáneamente... Con la familia, si la familia sí lo requiere. Sí. Hay gente que no tiene familia, ¿no? Hay gente que no tiene familia. Sí, hay gente que está sola, sí. Te quiero preguntar dos cosas. Sí. Bueno, cuando mi madre murió, yo me di cuenta que ya no soñaba con ella. Es que no tiene la idea que va a aparecer. Yo un día tuve un sueño. Y mi madre estaba con un hombre con el cual ella había comenzado una relación. y mi hijo se vivía en la casa de él. Y yo estaba muy bien, muy feliz. Porque yo no me he vivido con mi padre. Yo soy hijo, como se decía, antelatural. Entonces yo siempre viví con mi mujer. Y acá viví en una casa. Yo estaba felicísimo. Y había algo de uno más que si a mí me tocaban o me decían algo, se cortaba, ¿entendés? Me defendía mucho. Y estábamos en un lugar de elaboración, de San Isidro, con don Esplonima. Y me preguntó mi madre si yo había sufrido mucho cuando ella hizo, formó ese hogar. Yo le dije, no, 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 no. La persona más feliz del mundo. Terminó eso y al día siguiendo, vuelvo a soñar. Y mi mamá estaba con un camisoncito muy liviano, de vino, que era el que usaba, yéndose. Y yo la llamé y no me miró nada porque estaba deslumbrada con algo que veía. Y yo dije, bueno, ya no es más mi mamá, es un ser. Y ahora viene la pregunta, ¿qué cultura tenés o conocés con respecto a la reencarnación? ¿Tenés una idea? Yo, a nivel personal, yo creo que vinimos varias veces a este plano para aprender lo que tenemos que aprender. Pero bueno, soy muy personal de cada uno y yo siempre digo, este... Si hay vida después, o sea, si volvemos o no, lo importante es lo que pase en esta, ¿no? De hecho, lo que somos hoy es consecuencia de lo que fuimos. Y lo que hagamos hoy va a ser la causa de lo que seremos en el mundo. O sea, entonces, de ahí lo... Pero yo, particularmente, sí, lo siento que veo. Varias veces he venido y seguiré viniendo. Un suami, Shiva Premonanda, le hicieron una conferencia y le preguntaron sobre la reencarnación. Y yo, que era un tema que me interesaba, dije, bueno, ahora voy a saber, como se dice, la precisa. Y él contestó, ¿qué opina de la reencarnación? Tengo tendencia a creer. Me encantó. Entonces me di cuenta que estaban los que creían abiertamente, los que tenían tendencia a creer. Yo era uno que tenía tendencia a no negar. A no negar. Y ellos también los que negaban. Sí, eso es un tema muy personal. Y nosotros, culturalmente, no estamos educados de esa... Entonces, también, a veces, hay ciertos temas que, en lugar de abrir, cierran a la persona y te dejan de escuchar. Con los cuatro. Es tan lindo saber que vas a reencarnar. No sé si es verdad, pero es tan lindo. Tener tendencia a creer. Acá hay un hombre que dice que las mujeres no lo dejan hablar, ¿verdad? A raíz de lo que decías de los niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ve que hay chiquitos que nacen enfermos? Y uno dice, bueno, que, entre comillas, desigualdad, hay que haya niños que nacen en un hogar sanitos, o los chicos que están en villa con alguna enfermedad, o chicos que nacen en un hogar normal, también enfermos. Puede ser, uno tiende a pensar que es algo que trae a pagar, entre comillas, un karma de vidas anteriores. Pero también puede ser que venga a ayudar a su familia o a su entorno a, digamos, a evolucionar, ¿no? Yo tengo lo que pienso yo, porque para mí, yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso en decir quién tiene la aposta. Desde mi punto de vista, todas las personas que traen algo así de nacimiento, yo tiendo a ver como que son personas que vienen acá a aprender y a enseñarles a la gente que los rodean. Y nunca los veo desde la lástima, siempre los veo desde la admiración de lo que están haciendo. Por más vulnerable que sea físicamente, socialmente, donde sea que haya nacido, para mí son almas valientes que vienen a cumplir con algo, para ellos, para su propia evolución y para la evolución de las personas que los rodean. Yo te he contado una experiencia, no sé si te sirve. Yo cuando estuve con el tratamiento de quimioterapia y hacía pandalas y pintaba, pintaba, dije voy a ir a un lugar donde hay niñitos ayudarlos a pintar. Yo sentía que no estaba, en ese momento era muy joven y que no estaba preparada. Porque lo que me llevé, lo que aprendí con esos nenes, yo no les enseñé a ellos a pintar. Ellos me enseñaron a mí, había un nene atado, fajado y corría. Y yo estaba, es como que era impresionante lo que yo aprendí. Me quise enseñarles yo y en ese momento me daba tanta lástima porque decía pobrecito, se va a morir, está enfermo. Y le sacó una sonrisa una nena pintando. Pero sentía que estaba ahí para que me ayudaran ellos a mí. Yo diría exactamente igual. Es más, pienso que a quien le toca estar con un chiquito así o un enfermo mayor, está trabajando en línea ayudando a miles o millones de personas que están en el planeta viviendo situaciones similares. Pero bueno, hago la pregunta. Porque después cuando hicimos una fiesta que estaban todos, yo me di a los padres en funcionamiento con esos nenes, esos nenes les estaban enseñando a los papás. Todos ellos. Porque uno estaba atado, el otro que no podía caminar. O sea, era la primera situación. Yo dije, estoy aprendiendo yo. Mirá que enseñaron a mí. A vivir que si yo fuera yo podía. Pero a mí en ese caso puntual, cuando yo veo un chiquito que tiene esas cosas o malformaciones que vos decís, para mí son almas muy viejas y muy sabias que vienen acá a pasar muy poco tiempo en este plano y en las cuales yo cuando estoy con un ser así me siento pero, me siento que soy un niño. O sea, que tengo tanto para aprender de ese ser que está ahí. Yo ahora que estoy con música clásica para niños y estoy con muchos discapacitados. Y al principio también tenía una dificultad que no podía con el discapacitado. Yo era al revés. Siento que cada vez que doy un concierto para discapacitados me lleno de amor y ellos me devuelven puro amor. Porque están entendiendo ese idioma. Sí, sí, sí. Y aplauden y bailan. Es como, es muy fuerte. Mi maestro nos decía que cuando uno llega al momento de la muerte, cuando te pasa o te pasa, pasa en esencia y tenés un cuidador, un tutor con el cual conversás, se llama ahora mejor, cuerpo causal. ¿Dónde? En ese cuerpo causal ahí te das cuenta de por qué te pasó esto, por qué pasó lo otro. Y con ese tutor elegís dónde nacer. Entonces decía Liliana, entonces todo lo que te pase en tu vida, no te escapes. Es lo que venís a elaborar porque vos y tu maestro lo pidieron. Bueno, tenemos que cerrar. Tomás, querés decir algo más. No, no, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por el testimonio. Quisiéramos, sí. Sí, todavía no está colgada. Ahora vamos a hacer una campaña de los medios y a partir de ahí la vamos a colgar. Bueno, tenednos al tanto. Cuando esté, sí. Yo te voy a mandar a vos cuando la lancemos para que... Lo que necesite es que nosotros, a través de Raúl en el foro, comentemos, participamos, contar con nosotros. Sí, eso por ahí, para difundir ahí, para que la gente, sobre todo hasta el final de vida, sepa que está la página, los familiares, eso va a favor. ¿Cuál es el corte antiguo? Olivieri. No, Olivieri. Tomás Olivieri. Olivieri. Bueno. Gracias, eh. Gracias.